¿Qué es posible? Para IRPF son 36.148 pesos nominales. Si cobras entre 36.149 pesos nominales y 51.640, pagas un 10%. Eso es un error porque tiene las deducciones del BPS, del FONASA, las deducciones por hijos, deducciones por alquileres. Ese problema de hablar de lo que uno no conoce. Entonces... ¡Papá! ¡No! Pero flojó aquí, esto es el duño de la verdad. ¡No! ¡Es como funciona! ¡No es como funciona el sistema! Pero decimos a la gente, mire, usted paga o su vecino paga por 28.000 pesos, y ese es un error, está equivocado. El pequeño libro rojo de Mao te trajiste. No, no, el problema es opinar sin los fundamentos. Sin agresividad es por medio. Pero para las tasas de gente que no esté formada, tranquilo. Sin agresividad es por medio. Mínimo no importa.